Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vamos a estar viendo cómo va Ripple, cómo va XRP y qué tal se nos presenta en el día de hoy. Antes de continuar con el vídeo, quiero recordaros que si queréis que sigamos haciendo contenido acerca de este proyecto criptográfico, lo que tenéis que hacer es dejar un buen me gusta en este vídeo y vamos a intentar llegar a superar los me gustas del vídeo anterior, que ha sido un total de 49 me gustas. Así que confío en todos vosotros en que vamos a conseguir llegar hasta este rango de me gustas. En fin, vamos a ver cómo nos encontramos. El día de hoy estamos en una posición neutral, no tenemos ni mucho miedo ni nada por el estilo. Dentro de todo lo que es el mercado van fluyendo muy bien todo lo que es el tema de compras, ventas y por el momento seguimos teniendo a XRP dentro de las criptomonedas más populares. Eso sí, con una caída del precio del 0.29 en las últimas 24 horas, lo que nos ha estado haciendo que nos mantengamos dentro de la zona de los 0.52 y que nos alejemos ya directamente de esos 0.54 que habíamos conseguido llegar hace cuestión de dos días. Cuando volvimos a tener esta pequeña claridad regulatoria dentro de todo el caso de la SEC. Y es que para quien no lo sepa o no haya visto estos episodios de hace unos días, la SEC básicamente mandó una apelación para intentar volver a seguir con el caso y demás, intentar ganar a todo lo que viene siendo Ripple y la jueza Anarisa Torres, por un lado, ya falló a favor de Ripple. Ya en el día de hoy, a momento en el cual estamos grabando este vídeo y tal, ya ha salido pues que básicamente ha rechazado toda la apelación. Es decir, va en contra de la SEC y seguiremos viendo a largo plazo qué es lo que tenemos en todo este rango. En fin, vamos con la primera noticia y es que un ex banquero predice que XRP dejará obsoletos todos los PSP y las cuentas de Nostro. Como vemos por aquí, nos dicen a partir de su experiencia de 4 años en la industria bancaria, Kyren destacó los problemas inherentes al sistema financiero heredado y porque cree que XRP pues básicamente va a alterar todo lo que es el sector. Lo hemos dicho desde un comienzo, el gran potencial de Ripple, el gran potencial de XRP y demás, es básicamente la gran regulación que van a querer hacer dentro del sistema bancario. Dejar obsoleto todo el sistema SWIFT, dejar obsoleto todo lo que básicamente vamos viendo que va saliendo por ahí, todo lo que había anteriormente para hacer pagos transfronterizos, transacciones y transferencias que funcionen los fines de semana, que sean con un conste casi ridículo y básicamente es lo que quieren llevar a cabo. Pues bien, como veis nos dice el ex banquero, señaló que los pagos internacionales pueden demorar hasta dos días y además cobrar tarifas exorbitantes o un porcentaje sustancial del monto de la transacción. En este contexto, Kyren destacó el poder transformador de las criptomonedas como XRP. Señaló que XRP permitirá transferencia de valor rápida y rentable a nivel mundial, con tarifas que cuestan solo una fracción de centavo y según Kyren, esa capacidad revolucionaria podría dejar obsoletas los proveedores de servicios de pago y las cuentas Nostro. Mencionó que PSP como Mastercard, Paypal, Visa, paralelamente señaló que las cuentas Nostro a menuda mantenidas por bancos blanquean fondos para garantizarle al liquidez durante las transferencias entre divisas y en este caso pues vamos a tenerlo todo de una forma bastante más legal, bastante más controlada y como veis pues sin tener estos días de demoras que a nadie le llega a gustar. Seguramente habéis hecho alguna vez alguna transferencia a algún banco y cuando no es el tuyo pues pueden llegar a tardar a lo mejor tres días en verse reflejado ese importe dentro de esa cuenta. Cuando llegan a ocurrir estas cosas la verdad que tienes algo de nervios porque dices yo he enviado el dinero pero la otra persona no lo ha recibido. El dinero está en el limbo, el dinero nadie sabe dónde está entre comillas ¿no? Y es esto lo que quiere llegar a solucionar XRP, que puedas hacer una transferencia internacional que se haga al momento, da igual que sea fin de semana, que sea un día normal, que sea cuando sea y que a la otra persona le llegue y sobre todo evitar todo lo que viene siendo esta clase de comisiones. Un experto predice que la SE retirará los cargos contra el director ejecutivo y presidente de Ripple. Como veis en un tuit, Mobarak predijo que la Comisión y Bolsa de Valores de Estados Unidos retirará sus cargos contra los ejecutivos de Ripple. Mobarak dio la predicción poco después de que la jueza analiza Torres, jueza a cargo de la demanda del caso de la SEC, pues que básicamente anunciará que hasta el 23 de abril no sería el próximo juicio y que simplemente pues había rechazado la apelación interlocutoría que había estado haciendo la SEC. Para mayor claridad, el próximo juicio, como veis, se relaciona con el caso de la SEC contra Garnelhaus y Larsen y hay que recordar que la SEC presentó cargos de complicidad contra ellos dos por parte de su contra a Ripple Labs. En este caso, pues como veis, nos dicen que sin embargo el fundador de Deezer Capital especula que la SEC retirará los cargos contra Larsen y Garnelhaus y el experto señaló que no sería beneficioso para la SEC llevar a cabo un juicio que pudiera exponer su corrupción. En este caso, la presunta corrupción, o al menos lo está diciendo esa persona, no yo, que ya sabéis que siempre se ha estado diciendo con diferentes temas de emails y demás y eso es algo que se lleva escuchando desde los primeros días. Que la SEC está atacando a criptomonedas, se está metiendo en sectores y atacando a diferentes personas las cuales si realmente llega a abrirse un caso de verdad con todo ello, también van a salir parte de la SEC personas y demás investigadas. Y es en ese punto donde dices, realmente te sale a cuenta, estás haciendo las cosas de la mejor forma posible o ahí te empiezas ya con ciertos problemas y cientos puntos que a lo mejor no llegan a interesar. Así que aquí la predicción que nos han estado diciendo es que básicamente la SEC, en el caso de hacer el juicio y demás, va a tener que exponer sus secretos ocultos si todo esto llega a continuar y se llega a proceder y por eso lo más probable es que acabe pues simplemente rechazando esta apelación, rechazando el juicio, intentando llegar a un acuerdo y dejando todo esto atrás. Estaremos atentos para ver si esto realmente llega a ser de la forma en la cual nos lo están contando, si podemos seguir adelante con todo el juicio y demás o simplemente si gana un acuerdo. Creo que podría llegar a ser lo mejor, aunque creo que si llegamos a un acuerdo, por mucho de que ya dejen en paz a XRP, a Ripple y demás, podría llegar a ser en parte malo porque no tendríamos esa claridad regulatoria que todo el mundo quiere y no tendríamos eso de haber apisoteado todo lo que viene siendo a la bolsa de valores y haber tirado hacia arriba. Entonces no sé de qué forma podríamos llegar a movernos, ¿no? Ripple nos dice que hay ondas de choque en la comunidad de XRP cuando la SEC inicia una nueva demanda contra Elon Musk por el acuerdo de Twitter. Como veis, ayer la SEC pidió a un tribunal federal de San Francisco que ordenara a Musk que cumpliera con su investigación sobre su compra de Twitter en 2022. Recordemos que pagó con 34.000 millones y a momento de ahora están viendo todo esto. Lo curioso de ello es que básicamente la propia cripto comunidad de XRP le ha estado diciendo que apoyan todo lo que está haciendo más que simplemente, pues miren, en todos los juicios y demás que han estado haciendo con todo lo que viene siendo XRP y que incluso John Dayton podría estar echándole un vistacillo y ayudándolo en todo ello. La verdad que la SEC últimamente ya no sabe a quién atacar y está tirando a por todas. Un ex empleado de SWIFT da pistas sobre una posible integración de XRP con SWIFT desde hace años. En un tuit reciente, Edward Farina, jefe de adopción social de XRP de Gealcore, descubrió una entrevista en la que Granham, quien trabajó con SWIFT durante más de 20 años como gerente regional, comentó sobre el papel potencial de XRP en el procesamiento de pagos SWIFT. Y si bien la entrevista tiene al menos 3 años, recientemente surgió dentro de la cripto comunidad generando una actuación considerable. Y es que básicamente nos cuenta que ya tenía un papel dentro de lo que era SWIFT y que realmente podría haber estado integrado. Sin embargo, a momento de ahora esto no ha sido así y ya sabéis que incluso quieren llegar a ser su propia competencia cuando ya SWIFT ha estado firmando con otros proyectos criptográficos para intentar meter todo el tema del sistema de la blockchain y demás dentro de su propio sistema. No sabemos exactamente qué es lo que habrá llegado a ocurrir dentro de todo ello, pero sí que hemos estado viendo cómo Ripple era una de las opciones dentro de todo este proyecto. El director australiano de la FTA confirma una posible colaboración con Ripple. La Chang, directora ejecutiva del TGL, una empresa de logística global con sede en Australia, presentó la entrevista con el directo de FTA. En particular, Chang le preguntó a Zalai sobre la reciente interacción con Ripple. En la entrevista, primero aclaró que no era un experto en la idea general de la tecnología blockchain, sin embargo expresó su creciente interés en el espacio debido a la inversión de su hijo en acciones de Ripple. Mencionó con humor que su hijo prefería invertir en Ripple en lugar de pagar las deudas con mamá y papá, lo que despertó su curiosidad. Zalai explicó que Ripple se había acercado a la FTA antes, pero dudaron debido a las batallas legales contra Ripple y demás. Y en el momento de ahora, hemos estado viendo cómo todo esto ha quedado a un lado, como ya no hay ningún tipo de problema legal y es aquí donde quiero llegar. Poco a poco vamos colaborando con nuevas empresas, nuevas sociedades, nuevos bancos, gracias a que tenemos esta claridad regulatoria, que aunque parezca que no, aunque el precio no haya despegado, estamos viendo cómo estamos tirando hacia adelante y nos estamos moviendo por un entorno bastante bueno, que lógicamente si hubiésemos salido en contra en este juicio, no estaría pasando. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Hasta aquí serían todas las noticias. Si queréis que mañana sigamos trayendo contenido las últimas 24 horas y demás, apoyarlo con un buen me gusta y nos vemos mañana a la misma hora. Un saludo y hasta pronto.